Saludos mis amigos de Burgos Music te orienta a mi canal, tu canal y el canal de todos Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora, suscríbete a mi canal, dale me gusta al video Y no dejes de compartirlo, hoy, mañana y siempre Dale a la campanita para que reciba estas y otras informaciones en este Mi canal, tu canal y el canal de todos Mis amigos, estoy en este preciso momento, en este preciso momento En la calle Manuel María Castillo Calle Manuel María Castillo Esquina Calle La Cruz En esta ciudad de San Francisco de Macorís Así está señoras y señores, el tránsito aquí en San Francisco de Macorís Este es el panorama que se vive en San Francisco de Macorís En este día 27 de julio Un día después de las fiestas de la Patronale Santa Ana 2023 Señores, todavía hay alegría Hay alegría, hay mucho más en este pueblo de San Francisco de Macorís En este pueblo de San Francisco de Macorís Burgos Music de Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos Llevando a ustedes Llevando a ustedes Una vista panorámica de todo lo que ocurre aquí en San Francisco de Macorís Así está San Francisco de Macorís En esta ciudad de Macorís, en esta ciudad de El Jaya, San Francisco de Macorís Llevando a ustedes los polmenores señores ¿Cómo está San Francisco de Macorís en este momento? San Francisco de Macorís, tercera capital del país Así está San Francisco señores, así está el tránsito en San Francisco de Macorís Si no te has suscrito a mi canal Hazlo ahora, suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Dale like Dale me gusta al video para que esté conmigo siempre Burgos Music de Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos Llevando a ustedes cómo está el tránsito en San Francisco de Macorís Así está San Francisco de Macorís señores Las patronales no han terminado señores Las patronales no han terminado Porque hoy, en el día de hoy, estará en Tarima En San Francisco de Macorís En Lapi Consciente Lapi Consciente en San Francisco de Macorís A partir de esta misma, de esta misma noche A partir de hoy estará en Lapi Consciente señores Todavía no han terminado las patronales De San Francisco de Macorís Porque ayer el agua se adueñó de San Francisco de Macorís señores Se adueñó de San Francisco de Macorís Así está San Francisco señores Y su tránsito vehicular Un pueblo dinámico, trabajador, luchador Luchador incansable señores Así está San Francisco de Macorís Suscríbete, suscríbete Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos En YouTube, Instagram y redes sociales Burgos Music te orienta Llevando en este momento Un panorama de cómo es el tránsito en San Francisco de Macorís Así está San Francisco de Macorís señores Así está San Francisco En el día 27, julio 27 Un día después de las fiestas patronales Que no han terminado todavía señores Este es un fin de semana grande para San Francisco de Macorís Así es que Todo sigue En pompo y platillo en San Francisco de Macorís señores Que tiene todavía patronales No se han terminado todavía las patronales Porque queda la presentación en grande En tarima en el día de hoy Del Lápido Consciente Espero les haya gustado Que la pasen bien Que Dios le bendiga a todos Y volveremos a encontrarnos En otra emisión similar Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Que la pasen bien Bendiciones de Dios para todos ¡Aburabul! 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 CC por Antarctica Films Argentina